Música Señores, amigas, llegó el momento para recordar y soñar. Canciones para escuchar, recordar, soñar y amar. Con ustedes, Lorena Larrea Caterino. Música Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad. Música Cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie. Música Cuando se revelen los recuerdos, y me pongan contra la pared. Música Resistiré, erguida frente a todo, me volveré, de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplan fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré, para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Música Cuando el mundo pierde toda magia, cuando mi enemigo se engañó. Música Cuando me apuñale la nostalgia, y no reconozca ni mi voz. Música Cuando me amenaza la locura, cuando en mi moneda salga cruz. Música Cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Música 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 Resistiré, resistiré. Música 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 Música